Música Muy buenas gente de Youtube Que tal, aquí PJ019 con un nuevo video Y hoy estamos en Puyo Puyo Tetris La demo del juego que sale el 26 de abril Si no me equivoco, no lo sé, no lo sé, no estoy muy seguro Este juego, yo no le, cuando lo vi por primera vez Digo, este juego no va a valer nada No va a tener ningún tipo de importancia Yo que sé, no le tenía muchas esperanzas Pero, con eso del Nintendo Direct Bueno, pues me descargué la demo, la estuve probando Y digo, pero madre mía, que maravilla de juego es este Tengo que grabar un video y enseñarlo Así que aquí estamos, muy listos para que flipéis con este juego Que tiene pinta de ser muy divertido Sobre todo en compañía Así que vamos a comenzar Lo único malo de la demo, entre comillas Es que se reinicia cada vez que terminas una partida O ves como en este caso era un video de fondo Vale, obviamente vamos a jugar en solo Porque estoy más solo que la una Y vamos, tiene dos modos La demo está bastante completa, eh Tenemos el modo versus Que básicamente es que luchas contra Bueno, la máquina es obvio Vale, que vas a luchar contra la máquina Y, bueno, pues uno juega en Puyo Otro en Tetris O los dos en Puyo Puyo Los dos en Tetris O así Básicamente Y gana, pues, el que gane El otro modo es el modo swap Por cierto, en este modo creo que Si coges Puyo Puyo Vas a tener cierta ventaja Porque los del Puyo Puyo Pueden lanzarle a los del Tetris Piedras Pero desde el Tetris No puedes lanzar piedras No sé por qué Pero no se puede En el otro modo es el modo swap En el cual, bueno, pues al igual Cada jugador O en este caso la máquina y yo Eh, pues, se sortea Uno de los dos juegos Con el cual se comienza Y cada cierto tiempo Va cambiando de un modo a otro El tiempo según va pasando Se va acelerando Y entonces cada vez cambia más rápido Uno a otro Eh, el que pierda Si tanto en el Tetris Como en el Puyo Puyo Alcanza el máximo En uno de los dos Ya ha perdido, ¿vale? No tienes que alcanzar los dos Solo con que lo alcances en uno Ya has perdido Eh, este es mi modo favorito Luego de los tres Cuatro El Fusión El Party El Big Bang Y el Challenge No tengo ni idea Porque no lo sé Y creo que nadie lo sabe Vamos, yo creo que no lo han anunciado Salvo los desarrolladores Entonces Vamos a jugar una partida al Versus Para que veáis como es Y una vez Que ya hayamos jugado la partida Vamos a jugar al Swap Que es el que a mí más me gusta Así que vamos a jugar al Versus Contra tres personajes ¿No? Que sería el máximo Que puede elegir la máquina Entonces llegamos a esta pestaña De elección de personajes No sé Para qué valen los personajes Yo nunca he jugado al Puyo Puyo Entonces tampoco puedo decir mucho Eh, yo me voy a elegir este El robot este Yo qué sé Y vamos a empezar Vamos a empezar con el Tetris ¿No? Que es un poco más clásico Y el resto Pues que sigan Como están Este con el Tetris Vamos a empezar todos con el Tetris ¿Qué rayos? Todos con Tetris Ah, no, no, no Es que entonces seríamos todos Contra todos Con... Va, da igual Todos a Tetris Venga, a lo clásico Se puede ir por equipos Una cosa también muy interesante Pero no, vamos a ir todos contra todos Al Tetris El Tetris se me da muy bien Y aquí Eh, tenemos la última ventana Ya os digo La de los personajes No sé muy bien Qué función tienen Pero bueno Supongo Algo servirán Tenemos para customizar Podemos customizar Eh, desde dónde se va a hacer Eh, desde qué lugar Vamos a ponerlo en random Ahí, aleatorio Que viva la vida Al límite vamos a vivir Eh, luego tenemos El estilo de los Puyos Que sería el clásico El Aqua Y luego estos creo que tengo No sé si este es el de 36 bits 16, yo que sé Algo de eso A mí me gusta el que viene Por defecto, la verdad Aquí en el Tetris igual Eh, los paneles Bloque Eh, studs Random O el defecto La verdad es que me da un poco de igual Me gusta este Luego aquí la música ¿No puedo ponerla en random? Random, random Random Y esto no sé qué es Ah, los efectos Off, on, off Esta no tiene mucho más Vale, confirmamos Y, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos Handicap Ah, vale Que es un poco la dificultad Y, eh, la configuración Que sería Eh, ah, vale Los números de partidos Que hacen falta Para ganar la batalla Eh, y esto no sé Qué es Hard Drop Y, jod No sé No sé qué son esas cosas Espero que en el juego original Lo pongan O sea, en el Una vez que ya salga el juego Lo pongan en español Porque sería un detallazo La verdad Pero bueno, venga Vamos a comenzar al Tetris Por cierto Momento de spam Yo ya he jugado al Tetris En el canal Y de hecho he jugado al Tetris De la Game Boy En la consola original No emuladores, no En la oficial En la original de Nintendo Eh, si me acuerdo Os dejo por ahí alguna anotación Para que veáis el vídeo Que, oye Está muy, muy bien El Tetris ahí Vale, en blanco y negro Bueno, verde y negro Porque, en fin Es igual Es la Game Boy Eh, vamos a comenzar 3, 2, 1 Play Ah, bueno Estos son los controles Eh, vale Eh, y ya estamos Vamos, a ver Yo siempre Yo, a ver El Tetris no considero Que se me haya dado mal Nunca No lo considero Igual sí Eh, una cosa muy chula También es que te puede Guardar las piezas Si, eh Seleccionas Mantienes pulsados Los dos gatillos Lo cual, oye Está muy, muy, muy bien Vale, esto Vamos a colarlo aquí Y esto Vamos a colarlo aquí Tenemos una Perfecto Y vamos Esta para acá Y ahora Uy, me han lanzado un ataque Ya, ya empezamos Con los ataques Bueno, ahí Super combo De la muerte Se deben de haberse quedado flipando La verdad No se lo esperaban seguro Eh, no me ataques Vale, sí señor Ala Que voy a quedar mal Yo diciendo Se me da muy bien el Tetris Sí, sí Se me da genial Y voy y la voy a liar ya Ya verás tú No Ya me voy a estar liando Este me lo guardo Para luego Que no me gusta Bueno, aquí sabes cuál va Aquí va el ideal Si me dan A ver si me dan Uff Uff Mejor pongo esto aquí Yo creo que sí Y la línea esta Casi que prefiero Uy, igual no Bueno, vamos a ponerlo aquí Qué remedio En fin Hemos perdido uno ahí Tiempo de pensar Madre mía Qué palizo me van a dar No me comentan por ahí Vamos a ver Por favor Por favor Que miradme cómo voy Y yo diciendo No, no, no El Tetris se me da muy bien Qué bien Ni que no, no, no ¿Por qué he puesto ahí? Espera Este vídeo Lo voy a borrar, eh Este vídeo O sea, esta parte Ah, vale, vale Ahí despejamos Ahí despejamos Señor No se esperaban eso Esa gente Haberse quedó Como flipando En colores Vale Uy, eso igual no ha sido No, no, no ¿Por qué me No me ataques? No empecemos con los Ostras No fastidies Vale No He perdido Maldita sea Ya he perdido Bueno, sí, sí Ya he perdido ¿Para qué complicarnos? Ya, ya he perdido No, no, no Espera, espera, espera Esto no puede quedar así Vale Esto No, no Vale Yo diciendo No, no, no Soy La voy a ganar, vale La voy a ganar Otra vez Un intento más Por favor Permitidmelo, vale Todos Tengo que jugar bien, vale Tengo que concentrarme Venga, la chica esta No, no, no Puyo, Puyo, no Puyo, no Tetris Tu Tetris Tu Tetris también Y todos Tetris Todos Tetris Ahí sí Todo aquí Todo, mira Es que me da igual la vida Empezamos No configuro siquiera el aspecto de la figura Ni nada Es que me da igual Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada Esta no me gusta Para empezar No me gusta Esta aquí Y esto aquí Vale, perfecto Esto lo vamos a poner aquí Me gusta dejar la esquina libre Esto por aquí Esto por aquí Sí señor Sí señor Otro bloquecito Bueno, pues lo ponemos Lo ponemos Este va a ir aquí Dame ya la línea Oh, madre mía Comba Combo de la muerte Bueno, tampoco le se ha hecho mucho daño Pero oye Déjame emocionarme, vale Este no me gusta Mejor este Que lo tenía guardado Ahí estamos Eh, no Pero, pero ¿Por qué? Yo he hecho el combo ese de antes Y no lo han metido tantos Mira, madre mía Este juego Está a favor de la máquina Yo tengo esa teoría Están a favor Vale, por favor Ayúdame Ayúdame No me ayudas mucho El juego Pero que me están atacando Maldita sea Bueno Está posible Porque he puesto la máquina En fácil, ¿sabes? Eso sí que he notado yo Que el juego tiene cierta dificultad Para ganar la máquina No os creáis que es fácil Vale, no me gustan las fichas Que me están saliendo Maldita sea Nada, ya Esa la he liado Con esa la he liado Y ahora me dan esto Madre mía Yo esto no lo veo, eh Yo creo De aquí no salgo Ni de broma Es que esto no Así no Así no No, no ¿Qué he hecho? Ay, ¿qué he hecho? Madre mía Pero ¿por qué? No me da la vida Para estas cosas, eh No me da la vida Ahí va Esto, a ver Eh, eh Vamos a ver, por favor Sálvame de algo Ay, no No, no quería hacer eso He perdido Eh Vaya Yo esto no me No me lo esperaba, eh Bueno, vamos a hacer Entre nosotros Vale Un pequeño truquito Esos son truquitos Estos Como si nada Oye, ponemos Tetris 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 Sí, sí, sí Vamos a hacer una cosita de estas No molestan a nadie, ¿no? No molestan a nadie, ¿no? Medio Y tú Te vamos a poner En... En... Sweet Tú también en Sweet Le he puesto la dificultad máxima, eh Sí, sí La dificultad máxima La máxima No os preocupéis No os preocupéis La máxima, oye La máxima Vosotros no os preocupéis Que ahora mismo están jugando Vamos Para eSports Que van Así que no os preocupéis Que la máquina Me lo va a hacer Me lo va a hacer duro, eh Me va a hacer que Que yo que sé Me cueste ganar, eh Así que Vosotros tranquilos, tranquilos No os preocupéis, eh No os preocupéis Que aquí Todo perfecto, eh De hecho Yo creo que Me lo está poniendo demasiado difícil O sea Uff Ya me baja por ahí La gota de sudor Madre mía Esto me va a costar La vida y media, eh Madre mía Esta me la guardo Puff No me da, eh No me da Yo creo que ya he perdido Sí, yo me lo huelo Es que me he pasado Con la dificultad, eh Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo Es que soy demasiado pro Yo, a mí Ya os digo Me querían llamar Desde los eSports Y decirme Oye, PJ019 Te llamamos Y yo Me llamáis De hecho Me llamo yo a mí mismo Me hago yo a mí mismo La llamada Para que os fijéis Hasta qué punto Yo estaba dispuesto A participar, eh Pero al final Me dijeron Bueno, te dejamos Que hemos encontrado Gente más mala Y yo creo que Merece la pena No tener malos paquetes Tampoco se crean tú Que te hemos pagado Aquí un montón Y yo digo No pasa nada, compañero Os lo perdono Y ahí se ha quedado La cosa, básicamente Pero estuve a punto De participar Yo es que también Entendía su punto de vista, ¿no? Y tal Y tal Pues eso A ver si me dan Algún cuadradito Ah, sí, tengo yo aquí Uno cuadrado Ahí va Uno, sí, señor, sí, señor Madre mía Cómo lo estoy gozando, oye Pues esto va para acá El cuadradito Me lo guardo de nuevo Me están atacando Me están atacando Una vez más Es que no, no Es que no sé Ya os digo Es que está en nivel Dificultad máxima O sea, nada más No tenéis más Que girar vuestra cabecita Y mirar ¿Vale? Cómo están Los otros jugadores O sea Como podéis ver Voy perdiendo Vamos Es que no me da la vida Es que no me da la vida Madre mía Madre mía Del amor hermoso A ver Esto por dónde vamos a tirar Dime que tenemos Aquí esta Esta me gusta Esta me gusta Otra más Madre mía Oye A ver si me da alguna Alguna recta de estas ¿No? Ahí está Ahí está La estaba pidiendo Y me la dan Yo la pedía Y ellos me la dan encantado Me dicen Toma PJ Y hombre compañero Muchas gracias Madre mía ¿Qué pedazos de ataque Que les he hecho ahí Se han quedado flipando Flipando en blanco y negro Madre mía Esto no lo cuentan Vale Y este va por aquí Esto va por aquí Y este va por aquí Madre mía Madre mía Y me libro Y me libro Y me libro Ole Otro más Madre mía Estoy on fire On fire Y esto no No es cosa de que haya puesto La máquina más difícil No Es que Me he evolucionado Sí Como los Pokémon Yo He llegado a otro nivel Vale Ahora mismo La gente está flipando La máquina La máquina está flipando Dice Ostras Ese era el que he ganado antes No debería haberle dejado ganar No Dejar perder Sí He perdido antes Me paso de la raya Me hago el chulo Al final me van a callar la boca Ya verás tú Yo creo que el que tengo justo al lado Ah por cierto Yo soy el de la El del borde del todo Que no lo he dicho Pero sí Yo soy El de la izquierda ¿Veis? Justo Casi Ha estado a punto El de al lado Ha estado a punto de ganarme Lo que pasa es que No sé No sé qué ha pasado Se le habrá olvidado Que tenía que ganarme o algo de eso Y por eso no ha ganado Pero oye La intención es lo que cuenta La intención es lo que cuenta Vale Esto Esto se complica No ¿Por qué me pones ese ahí? Bueno da igual Ole Sí señor Madre mía Se están quedando flipando Ellos están El cuadradito El cuadradito El cubo Cubo No cuadrado Cubo Vale Ahí va otro Ostras Ese no lo vamos a poder bajar por ahí Esa forma me gusta Y esto va para allá Ay no Ya la he liado Oficialmente La he liado Compañeros Si al final Al final Perde No Que me han ganado Me han ganado Madre mía Y la dificultad Fácil Digo La difícil La difícil Hombre Esto estaba en jare Estaba vamos Madre mía La pista estaba ardiendo No os lo podéis ni creer Ni creer En absoluto En absoluto No penséis que yo No 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 La máxima dificultad Así soy yo Así soy yo Así soy yo Bueno Vamos a dejar un poco a un lado Estas pequeñas derrotas Pero oye Hay que perder Para hacerse grande Vamos a jugar al swap Voy a ser la chica Esta si es que me da igual Vale Me da igual Es muy mona Vale Así que pues esa misma Y empezamos a jugar Ya está Que viva la vida Oye Vamos a jugar al swap Y empezamos con Tetris Por eso me gusta mucho La música aquí Ahí Tararam 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 Like si queréis Que vaya la voz Madre mía Ni de broma la voy a hacer Aunque le deis like O sea que nada Mejor no gastéis vuestros likes No Uy casi Por cierto En que dificultad estaba En la super difícil Supongo Uy no me he fijado No me he fijado Es que la máquina A veces es más difícil Que una propia Persona jugando A veces cuesta Uy cambia Que cambia Ay En el último segundo Madre mía Vale Y este es el Puyo Puyo Que a todo esto No os lo he enseñado todavía Vale El Puyo Puyo Es un juego Por lo que he estado leyendo Muy popular En Japón No tanto en Occidente Y bueno Pues básicamente Consiste en Como habéis podido ver Ahora mismo En unir Figuras como el Tetris La única diferencia Es que en este caso Las uniones Que se hacen Esto Ay Ay madre mía En el último segundo No tiene por qué estar Como en el Tetris En el Tetris Consiste en Limpiar una línea Limpias una línea Y ala Desaparecen las líneas Que se han completado En el Puyo Puyo No En el Puyo Puyo Lo que tienes que hacer Es unir varios colores Vale Colores similares Los unes Y ya está Y top ancho Que te quedas tú Feliz con la vida Pues eso Básicamente consiste en eso El Tetris El Puyo Puyo No En unir colores Ahí hemos unido color Bueno Mis contrincantes Aquí en el Puyo Puyo Van algo más Más mal Yo voy más sobraete Pero tampoco quiero hablar mucho Porque cuando yo hablo Uy Cuando yo hablo Lo que ocurre Ocurre cosas muy malas Además podemos unir Salvo en diagonal En cualquier otra forma Sin problema Bueno el que está justo al lado mí Está haciendo una estrategia Algo Algo rara Vale Y ahora Ahí estamos Uno Vale Ahora vamos a poner esto aquí Y desaparece una línea Vale Perfecto Y ahora ponemos esto aquí Y desaparece No te digo que ahora Si me va a dar bien el Tetris Y ahora ponemos esto Otro ataque más Madre mía Estoy Bueno este me lo voy a guardar Porque luego siempre me faltan líneas Y me quejo de que no tengo líneas Bueno ahí Ahí Madre mía Ya estoy viendo La que me acabo de guardar Esa Ya la estoy viendo Uy Este hay que colocar en algún sitio aquí Vale Ya veo Ya veo Vale Vamos a poner aquí un amarillo Y vamos a unir aquí Wow Defensa Nos defendemos Madre mía Me la lían Madre mía Como de 6 Es que me están atacando Nada Me van a caer piedras Madre mía Es lo malo Que en el Puyo Puyo te caen encima En el Tetris te caen debajo Y entonces las puedes ir despejando Pero en el Puyo Puyo Las combinaciones que ya tienes No te valen para nada Una vez que ya has hecho la esta Entonces A ver esto aquí Uy No me ha dado tiempo Vale Aquí va esta Y esta Vamos a poner aquí Y esto Vamos a sacar aquí La recta Y ahí estamos Vale Y esta No, no, no Quiero ponerla Esto aquí Perfecto Por ejemplo Ahí Esto va ahí Oh no, no, no Más, más, no A ver Vale Ahí Ya he perdido uno Ya he perdido uno Y eso siempre es buena señal Considero la verdad Que se me da mejor El Puyo Puyo Que el Tetris Puede parecer gracioso Pero no Se me da mejor El Puyo Puyo Vale Y ahí Me falta uno rojo Por favor Uno rojo Maldita sea Quiero Ahí está Madre mía Súper combo Eh Queda uno y yo Quedamos dos Madre mía En el Tetris voy más ajustado Apoyadme compañeros Yo confío en vosotros Vosotros apoyad Apoyad Hombre Hombre Que si apoyáis Madre mía Vale Ahí con que ponga uno Con que ponga este Madre mía Bueno Solo tengo que despejar Esa recta Ah Lo he hecho mal Lo he hecho Ay no Esta la podría haber puesto Madre mía Es que vamos Venga ahora En el Puyo Puyo Voy a alcanzarle Madre mía En el Puyo Puyo Si que va más ajustado El chaval Va más ajustado Vale Aquí va esto Por ejemplo Y necesito ahora un amarillito Ahí está Madre mía Como me lee el pensamiento Oye Ahí va Madre mía Como uno de esos morados Los uno Los uno Ataque mortífero Ah pues no ha sido tan mortífero Madre mía Estoy emocionándome Madre mía Vale Ostras Aquí ya estoy Me has ajustado Bueno 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 Como Se debe haber quedado Como medio flipando ¿No? O casi Ostras este Aquí va este Aquí va este Perfecto Unimos uno Y Y ahora dame el otro Eh No se combinan Ah vaya Pensaba que si No me he fijado No No Vaya Vale Este aquí Con el rojo Perfecto Perfecto Que esto Perdonad si no comento mucho Durante la partida Pero es que Resulta un poco complejo Vale No es lo más sencillo Oh Si señor Vamos Vamos Ole Vaya Doy la palma Y se me cae el mando Entonces lo tengo que coger De nuevo No puedo seguir Ole Ahora Ahora si habéis podido ver mi potencial Ahora si os habéis quedado flipando Ahora si le vais a dar un like a este video Y os vais a suscribir Pero Como yo todavía no Esto me ha sabido agridulce Quiero hacer la batalla Definitiva Porque el Tetris se me está dando peor que el Puyo Puyo Y eso no puede ser El Tetris es No se Más famoso No Bueno Más conocido Si 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 Vamos a hacer un versus Uno contra uno Atentos todos Al Tetris Al Al Tetris Contra el chaval este Que me cae Ahora mismo me cae fatal ese Que porque No lo se pero me cae mal vale Medio Medio Ringo Contra ti Tetris Versus Solo en el blog Bueno solo no Pero podéis encontrar más partes Pero Este Este trocito vale Esta partida Exclusiva del blog de PJC19 Así que todo el mundo atentos eh Play Se me olvida que aquí es a las instrucciones Le quita emoción Estas instrucciones Te aparecen aquí de repente Y le quita emoción vale Saltamos Ahí Ahora si Madre mía Vamos allá Bajamos este Venga Vas a morir Totalmente Te vas a acordar tu de mi eh Eh Cuidado Vale Hay que hacerlo un poco tranquilo Vale Con fuerza Con energía Venga es uno contra uno Aquí solo hay un ganador Y solo hay un perdedor Espero salir del ganador Aunque Nunca he ganado la máquina eh O sea Igual esto no es muy bueno Eh A mi favor no Pero nunca le he ganado en Salvo Antes Que lo he puesto en modo Si digo difícil Difícil Modo difícil Difícil Claro claro Hombre Faltaba Faltaba más Bueno Combazo Se debe haber quedado flipado Madre mía Solo le pongo una fila Lo que me ha costado hacer el combo Y solo le pongo una fila Aquí No me ataco Me ataco Me ataco No me lo creo A ver Esto como lo vamos a hacer Aquí Madre mía Del amor hermoso Que combo le hemos hecho Y esto va a Que si señor Si señor Ay pero no quiero poner Siempre pongo figuras que tienen doble Y no quiero poner No quiero que tengan doble Porque mi intención es Dejar abierto el hueco Para meter una Una recta de esta Vale Vamos a meter esto aquí Y vamos a meter Esto aquí Vale Perfecto Solo tiene que desaparecer La línea esa de ahí Solo Ahora Ahora ya Dame algo recto Esto cabe No Perfecto Madre mía Que le vamos a ganar No se lo esperaba Esto me lo guardo Que las rectas estas siempre son muy agraciadas Así que me las guardo No Que me pone una fila Ay no Esa la podría haber puesto Vaya hombre Solo tengo rectas ahora O que Luego me faltan Y ahora me sobran Así es la vida compañeros Eh no Este no quiero No No quiero poner No No Bueno pues Aquí Bueno no la quería poner ahí Precisamente ahí no Ahí Vale Ay que me pongo nervioso compañeros A ver Que tenemos No se donde poner esto No se donde Aquí Madre mía Como salgo Esto es Esa agilidad mental Lo que a mi me falta Pero bueno Jeje No 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 se que estoy haciendo con mi vida Esto va aquí Dame ¿Ves? Siempre me faltan rectas Es que como lo he dicho Como lo sabía Necesito una recta De alguna forma Por favor Por Fa Por 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 favor Ahí estamos Y ahora necesito otra recta Por favor Nah he perdido No Porque he hecho eso No Fuera No 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 He perdido Otra vez He perdido Y él se ha hecho 9000 puntos Yo solo 4000 Pero que rayos Me estás contando Iba a ser el desafío definitivo Mira No Es que Es que me voy a hacer Es que me la voy a hacer Por vosotros Por vosotros Y solo Por vosotros Por nadie más No Exclusivamente Por vosotros Es que me voy a hacer la partida Al Tetris Es que no se porque se me da tan mal Pero Me la voy a hacer Y Y voy a ganar Y voy a demostrar Que por vosotros Lo que haga falta Oye Bueno Tiene sus límites Pero En fin El caso es que No Bueno vaya No quería ponerse ahí Es que He ido a mover un poco El micrófono Y pues la he heriado un poco No pasa nada Vale Las rectas están Me la guardo Porque luego me faltan Y ya habéis visto que me faltan Me creo que me sobran Y luego es que no me las dan Ni queriendo Oye No pasa nada Venga El otro De momento va mal Pero como no me fío Un pelo de la máquina Es que no me fío Nada 0,000 Tengo que poner Rectas obligatorias Es que Yo creo que está Compinchado El propio juego Está compinchado Con Con la máquina Ah claro Hace más puntos que yo Porque la baja constantemente Y cuando la bajas Te dan puntos extra Vale Vale O sea que esto va con truco Ay que pillín Ay que pillín Vale ¿No ves? Otra vez me dan rectas No quiero dar Luego Cuando las quiera No me las van a dar Pero bueno Si es que lo veo venir Vale Esto aquí Esto aquí Dios mío Me la van Es que ya me la empiezan a liar Esto aquí Y esta aquí Completamos una Y quiero No me ataque Ya me ha atacado Madre mía Pero que ataque es ese Vale Aquí te pongo otro Que remedio Vale Esto aquí No pasa nada No puedo defenderme contra él Es que no sé Eso si que es algo Que todavía no lo sé Como se hacen los ataques Estos de Ah no La podría haber puesto al revés Ah no me he dado cuenta I'm so sorry Vale esto ahí Perfecto Perfecto Nos defendemos Nos defendemos Pero él Nos va a pegar O sea es que Buah Como meta una Madre mía Nos va a pegar un Sé que no me estáis entendiendo Nada de lo que estoy diciendo Vale Es que estoy Es un poco difícil Comentar estas cosas Vale Hay cosas y cosas Pero defensa Defensa Deféndete Deféndete por favor Ahí Defendido Nos hemos defendido Vale Vale Aquí vamos a meter una regla De estas Madre mía Eso no se lo esperaba Vale Un cubo ¿Por qué me hace un cubo? Yo no quiero cubos La regla esta me la guardo Aquí Perfecto Perfecto No No me hagas eso No me hagas eso Madre mía Esta me la guardo Metemos aquí regla No sé por qué digo regla No sé cómo se llama La recta Supongo Aquí No me hagas estas cosas No La lié La lié Vale 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 Podemos salir adelante Podemos Podemos No pasa nada Un error Un error que seguramente me cueste la partida Pero bueno Madre mía Pero qué rayos está haciendo conmigo No sé qué hacer Lo pongo ahí Vale Y ahí ¡Bueno! ¡Bueno! La que le he hecho Y no le ataca nada La pena le ha hecho nada No ¿Por qué se ha puesto esa no? Ah Porque estaba justo No me la lié Ya Me la lié Pero cómo se puede quedar tan Pero Cómo se puede quedar A dos líneas Con todo lo que va de partida Cómo a dos Dos líneas Dos líneas Bueno Mira He ganado dos Vale He perdido el resto Lo siento Vale Lo siento Pero es que Mira Me pones una persona Y seguro que gano Me pones a alguien Y seguro que le gano Pero me pones La máquina esta Que es más lista Que yo que sé qué Y pierdo Pero bueno Esto ha sido todo Yo espero que os haya gustado El vídeo También está jugando El multijugador Y la verdad también Está más divertido El multijugador Porque puedes ganar un poco ¿Vale? Contra una persona Es más difícil de ganar Pero bueno Yo espero que os haya gustado el vídeo Espero que si es así Le dejéis un buen like Os suscribáis Me comentéis Cosa parecido Esta demo está bastante completa O sea que si tenéis una Switch Descargaosla ¿Vale? O sea 100% recomendada Está muy muy completa Y el juego Cuando salga Pues oye Esta vará bastante interesante No creo que me lo pille de salida Pero no descarto Que tarde o temprano Me la acabe pillando La verdad Porque está muy muy bien Así que en cualquier caso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Like, suscríbete Y ya solo me quiero decir una cosa ¿No? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.